Gobernada, Gobernada La gente anda bokeando por ahí Como yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada Mujer La gente anda bokeando por ahí Como yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada Diabos te gritan en la esquina Gobernada, Gobernada Tu macho te tiene atada Gobernada, Gobernada Diabos te gritan en la esquina Gobernada, Gobernada Tu macho te tiene atada Gobernada, Gobernada Retroducciones Y a vos te gritan en la esquina gobernada, gobernada Tu macho te tiene atada, gobernada, gobernada Y a vos te gritan en la esquina gobernada, gobernada Tu macho te tiene atada, gobernada, gobernada Chip, mujer, la gente anda bokeando por ahí Yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada Chip, mujer, la gente anda bokeando por ahí Yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada Y a vos te gritan en la esquina gobernada, gobernada Tu macho te tiene atada, gobernada, gobernada Y a vos te gritan en la esquina gobernada, gobernada Tu macho te tiene atada, gobernada, gobernada Matame si no te sirvo gobernada ¡Ey, ey, ey! ¡Cumbia Guayona!